Música Es enorme. Tengo como cargarte de esta. A pediste que recapacites. Todos están nerviosos. A pediste que recapacites. ¡Narillo! ¡No puede ni ir o haber perdido el imperio! Todos están nerviosos. En el combate. Y así inventó lo que ahora conocemos como teatro. ¡No puede ni ir! ¡No puede ni ir! ¡No puede ni ir!